Y es Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Le haremos en el Evangelio de la Misa de hoy que Pedro preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a su piel, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que debes. El compañero, arrojándose a su piel, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malmado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo lo tuve de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugas hasta que pagara toda la deuda. Concluye el señor diciendo, lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Bien, el señor utiliza deliberadamente datos artificiosos por su exclusiva finalidad pedagógica en esta parábola. Efectivamente, la deuda del primero con su señor era inmensamente grande, 10.000 talentos. Eso traducido, eran 60 millones de denario. El denario era la unidad monetaria para pagar un trabajador al día. Cuando el otro lo que vieran, 100 denarios. La cifra de 70 veces 7 en el lenguaje hebreo significa el adverbio siempre. Siempre hay que perdonar. De modo que no es que el señor haya encerrado en un número determinado las veces que hay que perdonar, sino que hay que entender que hay que perdonar continuamente y siempre. Lo que quiere el señor mostrar es siempre ese contraste entre la actitud mezquina de los hombres en perdonar y la misericordia infinita de Dios. Por otra parte, nuestra situación de deudores con respecto a Dios queda muy bien reflejada en la parábola. Cada uno de nosotros podría ser ese siervo que tiene que pagar una gran deuda, pero es tan grande que jamás podría lograrlo. No dice San José María un punto de camino. Esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofenden desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti mismo. También nosotros. Llegaba a decir el Papa Francisco que en el confesionario nos ponemos de rodillas y repetimos simplemente el mismo gesto del siervo. Decimos, Señor, ten paciencia conmigo. Y nos hacía esta pregunta. ¿Han pensado alguna vez en la paciencia de Dios? Tiene tanta paciencia. Sabemos bien que estamos llenos de defectos, recaemos frecuentemente en los mismos pecados, sin embargo, Dios no se cansa de ofrecer siempre su perdón cada vez que se lo pedimos. Un perdón pleno, total, con el que nos da la certeza de que aun cuando podemos recaer en los mismos pecados, Él tiene piedad de nosotros y no deja de amarnos. Es difícil perdonar, ciertamente. ¿Cuánto nos cuesta perdonar a los demás? Y la pregunta es, ¿por qué debemos perdonar a una persona que nos ha hecho mal? Bien, esa es la respuesta. Ya lo dijimos, porque nosotros somos los primeros que hemos sido perdonados y además infinitamente más. Esa escena de la parábola encontramos de algún modo el drama de nuestras relaciones humanas. Cuando estamos nosotros en deuda con los demás, pretendemos la misericordia. En cambio, cuando estamos en crédito, invocamos más bien la justicia. Muchos de nosotros se nos ha invitado a rezar por la paz, por la reconciliación. ¿Cómo podemos hacerlo si no tuviéramos dispuesto nosotros mismos a ser sembradores de paz, a buscar la reconciliación? Eso nos pide que creamos en el perdón, que es la puerta que conduce a la reconciliación, diciéndolo que perdonemos a nuestros hermanos sin reservas. Nos pide algo, ciertamente, totalmente radical, pero también nos da la gracia para hacerlo. No puede darse aspiración alguna a la afiliación divina, a ese ser hijo de Dios y hermano de Jesucristo, mientras no se dé amor al prójimo. El Señor nos enseña aquel mandamiento nuevo en el Evangelio de San Juan, amar como Él nos ha amado hasta el fin. Un cristiano está llamado a amar y a perdonar según una medida que efectivamente trasciende toda medida humana, toda medida humana de justicia y produce una reciprocidad entre los seres humanos que refleja la existente entre Jesús y las divinas personas, entre Él y el Padre. Y esa óptica es lo que da un gran relieve al tema de la reconciliación, del perdón de las ofensas. Perdonan nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, pues somos el Padre nuestro. Pues quien se haya en grado de perdonar al prójimo demuestra haber comprendido esa necesidad que personalmente tiene del perdón de Dios. Por eso el discípulo está invitado a perdonar las veces que sea a quien lo ofende, incluso aunque éste no pidiera perdón. Jesús insiste sobre esa actitud requerida de la persona ofendida. Ella está llamada siempre a dar el primer paso con respecto a sus ofensores, cancelando la ofensa mediante ese perdón ofrecido de verdad, de corazón, consciente de ser ella misma pecadora ante Dios, quien jamás rechaza el perdón si lo invocamos con sinceridad, de corazón. Lo que cuenta es cambiar el propio corazón y mostrar de manera adecuada que queremos realmente la reconciliación. La Iglesia en este tiempo litúrgico de cuaresma nos anima a todos sus hijos a purificarnos, purificarnos del corazón con el arrepentimiento de nuestros errores, de nuestras infidelidades, de nuestras incoherencias, lentitudes, reconocer los fracasos de ayer siempre es un acto de lealtad, de valentía. Pedir perdón íntimamente ligado a la misericordia, el saber perdonar. En tu ira no te olvides de tu misericordia, Señor, escribe uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Misericordia que significa tener un corazón compasivo al ver la miseria de los otros. Y Dios quiere que la misericordia sea el motor de nuestros actos, nuestros sentimientos, y de la actitud con que nos relacionemos con los demás. Si recorremos la Sagrada Escritura descubrimos constantemente la misericordia de Dios que está consciente de sus errores y pecados. Nosotros los hombres invocamos como el salmista el perdón de Dios confiando en su piedad, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. El Señor responde favorablemente a quien le busca con sincero corazón. Si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Otro salmo confirma su compasión y clemencia ilimitada. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como viste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. San Pablo se diría a los colosenses con estas palabras, como amados de Cristo revestidos de entraña de misericordia. El Señor, en una de las bienaventuranzas, nos dice, benaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. No olvidemos la palabra severa con que se concluya la parábola. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Puede haber ofensas que superan la capacidad humana. No lo olvidemos. Con el auxilio de Dios, es posible perdonar hasta lo humanamente imperdonable. imperdonable. Porque Dios no nos exige algo que después no podamos hallar. Al contrario, todo lo que nos exige, nos brinda después su ayuda para realizarlo. comendamos a Santa María para que nos ayude a ti, a mí y a todos a saber perdonar de verdad. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Madre mía inmaculada,